MUNDO ALEXIS ¿Qué estamos haciendo aquí? Trabajando ¿Qué horas son? 2 de la mañana en Perú con la policía Para que nos digan que nos ayudamos al Perú Mira, estamos poniendo las calcomanías acá Para la policía de carreteras ¿Para dónde es que va esto? ¿Para todos lados? Si Allá está el pana que le llaman Krillin Saluda ahí ¿Qué fue batería? ¿Qué tal? 2 de la mañana, no estamos flojeando Dios Pero que era Una vista panorámica ya Todas estas calcomanías Se las hemos estado pegando ¿Desde qué hora más o menos? 5 de la tarde 5 de la tarde, son las 2 de la mañana Y todavía falta Y todavía falta Y todavía falta Y mañana llegan 40 carros más Y mañana Y mañana llegan 40 carros más O sea, hay que venirse como a las 6 de la mañana para acá Dormimos 2 horas y no venimos Que loco Y pao Y pao Y pao Y pao Y pao Y pao Ya estoy venezolanizando a esta gente por aquí Chulo Nunca la había visto en vivo Cualquiera Cualquier cosa que se coma Cualquier cosa que se coma Buen día Les habla Alexo Ayer terminamos de trabajar como a las 2 y media de la mañana Más o menos Y bueno, ya son como a las 7 Tengo que ir a trabajar a las 9 de nuevo Espero que me paguen mis horas extras Y quería mostrarles un perrito Que se llama Hitler 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 Mira Hitler Ese es Hitler Va a salir en Youtube Hitler Saluda Y bueno, no sé por qué le habrán puesto Hitler Así que igual me voy a mi trabajo Todos los días son hermosos Acá Me fui Chao Día 2 Estamos desde la mañana Ya estamos colocando los nombres a los carros Como pueden ver, así se van a ver Y miren el El pocotón de carro Están los policías allá esperando A que salgan sus carros Sigan diciendo que venezolano es flojo Bueno, por lo menos Alexo no es flojo Hay otra cosa que se me olvidaba de decir Hoy es 14 de febrero O sea, día de los enamorados Mira como la estoy pasando Ser inmigrante no es fácil Ah, por cierto, saludos mi amor Feliz día Feliz día de los enamorados Te quiero Te amo Y a mi bebé también Chao Mi amor Me vas a disculpar Me vas a disculpar Pero yo me siento muy solo aquí en Perú Y me conseguí una novia nueva Yo te sigo amando y te voy a traer a Perú Pero yo me conseguí una novia nueva Tengo mi derecho Soy un hombre Soy un ser humano Y de verdad Ah, te asustaste, te asustaste No, no, ya te voy a mostrar Ya te voy a mostrar mi novia nueva Mi nueva novia Momento, momento La tengo a la medida Es preciosa Le va a dar celos Bueno, acá les voy a mostrar A mi novia nueva Como pueden ver Una pantalla bastante grande Ah, fuck, me llegó un mensaje Aquí Ay, me llegó otro Tenemos un teclado totalmente mundo Alexiano Un monitor mundo Alexiano O sea... Pero entonces, ¿qué pasa? Justo cuando estoy grabando Van a llegar los mensajes No importa Tenemos un monitor Un teclado mundo Alexiano Un mouse Dejen los mensajes Un mouse personalizado Mi tablet Wacom personalizada Para ilustrar Miren, 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 miren Uh... Mis calcomanías mundo Alexiano Y entonces Dejen de fatidiar He comprado este Hermoso case Hermoso case Es para... O sea, una computadora Ya la compré Compré esto Compré el mouse Compré todo Lo personalicé Está genial Es un Core Cuatro... Cuatro núcleos Miren esto, miren, miren Qué bello Miren, esto es lo más bello Esto lo compré llegando a... A Pelú, miren Uff... Tienen luces Tienen luces, huevón O sea, esto es para cuando yo Grabe mis gameplays así Uff... Qué pro, huevón Qué pro Qué pro, qué pro Qué pro Qué pro Y tiene su paralito ahí What? Mundo Alexiano por acá Ah, miren, acá Estoy trabajando como desarrollador independiente ¿Sí? Hago videojuegos Hago diseños Hago logos Ilustraciones Caricaturas Edición audiovisual Publicidad Y soy un youtuber influencer Eh... Si... Si... Si pegan los... Los... A ver... A ver si se logra ver acá Si... Si colocan la tarjeta Al lado de la otra El personaje se completa Yo mismo... Yo mismo soy el que diseño todo esto El que diseño mi canal también fui yo Eh... Soy especialista en logos Soy especialista en creación de mascotas empresariales Así que... Si quieren una ilustración de una mascota empresarial Algún logo, alguna ilustración Cualquier persona, una caricatura Lo que sea Estoy... Estoy trabajando de manera independiente ¿Sí? A la par de cualquier otro trabajo que salga Y... Eh... No sería problema Ya estoy... Estabilizando mi pequeña empresa Acá en el Perú Si se puede Ya compré Como pueden ver Ya tengo novia nueva Tengo novia nueva Tengo novia nueva El CPU Me costó 400 soles Esto me costó... 65 soles Estaba en 70 Y le bajé 5 Logré que bajaran 5 Entre teclado Teclado mouse y monitor Gasté alrededor de 120 soles Y... Y... Nada pues... Ya saben... Hago tarjetas de presentación Volantes... Pendones... Pancartas... Buf... Hago todo lo que ustedes quieran Pregunten... Eh... En Twitter... En Facebook... En donde sea... Pregunten... Ahí yo les respondo... Y... Nada... Nos vemos... Esto fue... Hasta la próxima... Y si se puede amigos... Si se puede... Eso si... Trabajando... Duro... Porque aquí se trabaja... Duro... Aquí no se viene a flogiar... Aquí se viene a trabajar... Ok... A dejar el... Pellejo en la calle... Como quien dice... Chao... Trabajando... Mundo Alex...